Hey muy buenas a todos y como están familia sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y ya traigo por aquí el nuevo código que se encuentra disponible y me ilusiona mencionar así que comencemos con este video vale por aquí tenemos el libro ya se ha estado esperando desde hace un buen tiempo el tesoro perdido un nuevo libro de animal jam que por supuesto viene con un nuevo código que a unos instantes de apenas ser entregado ya se sabe el código así que a compartirlo con los que más puedas ya estaré poniendo el código por aquí pues es emocionante descubrir un código y compartirlo con ustedes a la vez el código es pirate ship lo pueden poner en mayúsculas o en minúsculas es lo mismo y ya tenemos aquí el código este es el regalo del código es un libro y esto tiene mucho sentido pues son libros de animal jam y se estaría intentando aproximadamente probablemente quizá una marca en animal jam bueno parece que necesitamos recargar la página para poder tener este premio vale ya está aquí tenemos aquí el premio nuevamente pero no hay ningún problema con esto porque nos lo otorgará inmediatamente ya por aquí vemos que lo tenemos en guarida podré ponerlo en intercambios y muchas personas aún desconocerán el código por ser un poco temprano para hacer este vídeo no tiene mucho tiempo subido y ya tenemos por aquí tres libros espero en alguna ocasión doblar alguno de estos libros del inglés al español pues ninguno está doblado pero me queda una única problemática un problema que sería los derechos de autor bueno y ahora si después de este código que se incluye al juego recientemente muchas gracias a todos los que me envían regalos y por supuesto agradecérselos en un vídeo también no es necesario enviarme un regalo como ya lo saben pero se los agradezco por medio de un vídeo disculpen si le agregué velocidad por aquí pero tardaría mucho si no lo hiciera y si sé que es beta una capa de drácula un sombrero de zorro igual es beta muchas gracias por eso estatua de conejo también tenemos que les envíe solicitudes muchas veces lo hago y a veces no acepto solicitudes de ahí mismo y prefiero enviarlas porque puedo tener hasta menos cinco amigos eso significa que puedo que tengo un total de mil cinco con una sola espacio que tenga o que habrá espacio con un uno solo es suficiente por eso prefiero enviar solicitudes yo de mi parte tenemos obras de arte que se les agradece mucho y por supuesto ya saben que las encontrarán en mi guarida traje y todo lo que me regalan ustedes sé que lo hacen con la mejor intención si me gusta todo esto por supuesto que un regalo se agradece muchas gracias por todos estos regalos y una disculpa si tiene velocidad bueno y este regalo de por aquí un collar de picos negros exclusivo la verdad esto es mucho a pesar de que sea corto este tipo se mucho valor por lo cual no sé si conservarlo o entregárselo al dueño pero es una carta anónima así que no sé qué decir es una carta anónima espero devolverlo en alguna ocasión porque esto posee mucho valor mucho más valor de las cosas que normalmente tengo en mi inventario tan sólo les agradezco como siempre sus regalos y bueno ya terminamos con este vídeo hasta aquí lo dejaré por esta ocasión deja tu like suscríbete si no estás suscrito hazlo y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones al instante intenta ponerlo en tu inventario y ya verán los resultados bueno hasta aquí este vídeo los resultados bueno hasta aquí